Bueno, buenas noches gente Como ya nos han nombrado Somos de la Bordeoia, acá cerquita Nos hacemos llamar los compras Un placer para nosotros hoy Poder estar acá Y hacerle algo de lo bueno, malo O no sé, bien, lindo, feo De lo que hacemos Gracias por esos aplausos Y bueno, del mayor cariño que tenemos para ustedes Los temas que faltan Y si hablamos de cariño Para nosotros es muy importante Poder demostrar de dónde venimos De dónde salimos ¿Qué es el tema? Dedicado para ustedes Gracias a ustedes, hermano Salma de la Bordeoia ¡Aplausos! 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 y al darse al sueldo de su corazón. En los de mañana, en a mi pueblo, 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 en a mi pueblo. ¡Gracias! Música Subiendo muy poca, levantando por lado donde os repita las hallas, buscando frente a cadera Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!